El día lunes, el turno mañana de las instituciones donde se realizan los comicios, están suspendidas las actividades. A pesar de esto, hay instituciones que particularmente le solicitaron a la ministra dar clases, así que esas instituciones que lo hicieron ante la ministra, tienen por supuesto el aval para dar las clases. O sea que cada papá tiene que consultar en la escuela si se va a dar clases. Las escuelas son las que comunican a sus alumnos a través de los cuadernitos de comunicación si es primaria o a través de los chicos en secundaria, un comunicado que se hace justamente diciendo que las actividades se suspenden turno mañana. El turno tarde se realiza con total normalidad. Sí, total normalidad. Esas escuelas que quisieran dar clases van a tener que hacer la limpieza a la noche. Exacto. Ellos acordarán con su personal el trabajo y lo hacen después de las 6 de la tarde cuando se terminan los comicios.